hola a todos soy querido y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal el día de hoy nos contamos en art mobile gente un nuevo episodio de nuestras series survival prehistórica hoy gente estoy desnudo y desnudito como dios metros del mundo miren que es exige que se exige miren mírame esa espalda mírame esa espalda guapísimo guapísimo por atrás estoy más más recta que una tabla pero bueno ahí estamos ahí estamos porque tiene nuevo porque si me pongo ahorita mi armadura de digamos de pelaje pues bueno me va a hacer mucho calor y no y me voy a estar ahogando y me voy a estar bajando la vida entonces por eso estoy desnudito ahorita al mel ha quitado creo que vamos bien ahí hoy hoy que tengo planeado primero que nada vamos a dejar esto aquí y hoy tengo planeado ir por un animal un mamú porque necesito un amor porque necesito formar farmear muchas cosas primero dos cositas una necesito formar mucha madera y todos necesitamos para mirar mucha piedra entonces necesito un doy de curo y necesito un mamú el día de hoy vamos a ir primero por lo amo ya que el día de ayer fuimos a la nieve quiero aprovechar también para explorar un poco más de la nieve vamos a ponernos nuestra armadura de de pelaje ya con entremos a la nieve que llevo todo por cierto me muero por usar esto me muero por usar esto pero por el momento no por el momento se va a tener que quedar ahí como está a ver tenemos ya mi armadura de pelaje que más necesitamos ok llevo narcóticos y llevo flechas y vamos a llevar un poquito más de narcóticos no nunca sabe no no nunca sabe y también voy a llevarme un poco de fruta que este señor de aquí tiene que tener bastante fruta me llevo esto y yo hasta acá y está acá también yo creo que con esto es más que suficiente me voy a llevar un terreno donde aquí está uy este terreno donde le cuesta y le cuesta pero no pasa nada necesito la madera gente porque obviamente mi casa mi casa va a ser de piedra pero también necesito madera para comenzar a hacer todo no va a ser de madera y piedra va a quedar muy bonita quiero hacer una casa super que grande no como la otra temporada que le hice pequeña quiero hacerla muy muy grande voy a poner media de una vez la armadura porque bajamos y me equipo me equipo con esto 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 está también esto está también y esto está también ok estamos listos gente estamos preparados hicimos por cierto estoy a punto de llegar a nivel 50 no estoy a nivel 49 yo apunta a llegar a nivel 50 ojalá ojalá no salga bien todo en que tenga tengo miedo de hubiera tenido unos pinchos hubiera tenido unos pinchos de madera para proteger el bambú que duerma porque aquí se generan muchos lobos y me pueden venir a joder y lobos hay lobos y bueno saben que no voy a cogerlo por aquí el mamón el mamón lo voy a coger por allá arriba al tratar de domésticarlo desde acá arriba a ver si tenemos algo de suerte por cierto también he estado mejorando un poquito nuestra choza miren que estaba poniendo allá un poquito más de madera en lugar de paja miren y lo pueden ver poco a poco poco a poco y aquí también otros de gran monte o la guapetón de 136 niveles es muy bonito pero lo malo es que no tienen tanta cuidado cuidado que aquí ya salen animales quietos cuidado lo malo que no tiene a ver qué animal malo de aquí me salió el letrerito de que animal peligroso no voy a nivel peligroso pero ahí veo un mamón que está guapísimo a ver qué mamón qué nivel eres 90 no es nada malo no voy a poner a mis animales en en pasivos todos y voy a ponerme las flechas de sólo traje 20 uy no sé no sé si me voy a alcanzar las 20 no sé si me voy a alcanzar las 20 pero mi uy ojalá me alcance ojalá me alcance me alcance y me que sí dime que sí y me que sí por favor duérmete nuevemente tienes que dormir tienes que dormir duérmete duérmete no se va a dormir no se duerme dios cuántas flechas cuántas flechas me gaste me quedé con siete gaste como 13 flechas narcóticas una burrada a ver tengo que tener mucho cuidado voy a dejarlo aquí que se que se quede un poquito con hambre voy a poner aquí una cama para tener la ubicación y ahorita sí me voy a poner a coger bastante madera voy a hacer unos pinchos para protegerlo porque no quiero que venga ningún lobo ningún tipo de animal asqueroso a venirme a matar a mis cositas una mala pero volvió a morir y morir quiero morir queremos para correr con rojo por rojo que v�지ó настолько rico 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 estás dónde también animal pero está mi animal no lo escucha ahí está ya me llama de aquí dios no esperé dios pero que viene espérate que viene a ver si no logro tirar aquí ahí está en la madre de cabeza el tondito adiós guapo se fue se fue y murió nos libramos de él qué buena idea para librarnos de él lo malo es que no sé si mi tigre se está ese tigre se está matando a mí si me lo mató el mamut me mató a mi mamut hijo de tu madre voy a poner en neutral ahora me mató a mi mamut no me jodan en serio pero las flechas normales voy a para matar estos hijos de su madre hay otro mamut y no hay un rinoceronte y tal le pegué perfecto vamos a matar todas estas desgraciadas muerto vino otro muerta perfecto y bueno aquí quedó mi cama voy a recogerla es no 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 quiero dormir quiero vamos a recoger y vamos a buscar otro mamut quiero ver si ya puedo hacer los pinchos que necesito para los pinchos necesito porque esto piel y fibra fibra creo que si tengo en la casita en mi embraga lo que aquí tengo fibra pero no estoy tan seguro pero creo que aquí en casi en nuestra nuestra base aquí tengo creo que tengo lo que tengo bastante fibra qué pena y qué pena que nos haya ese mamut me gusta una cajita aquí una cajita aquí pero no lo voy a abrir gente no lo voy a abrir gente todavía sí 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 lo voy a abrir vamos a ver si podemos forzar debe tengo creo que la primera caja que voy a abrir así que la abrimos y listo no pasa nada está un pronto sobre este nunca lo había abierto de primera primera que encontramos primera notita que encontramos explorador vamos a subirnos por acá cuidado cuidado cogemos aquí y listo a ver necesito fibra necesito una necesito fibra y esto piel tengo cosa pero tengo demasiado vamos a claspear todos los pinches que podamos cuatro dos nomás cuantas para que cuesta mucha madera justo demasiada madera no pasa nada porque creo que después aquí puedo coger un poco más de madera así aprovechamos y pasamos de level ya todo se no sé cuánto con mucho cuidado a ver aquí cuánto cuánto hay cuánto voy a llevarme menos de esto fibra si me voy a llevar un poco más puedo hacer más pinchos y puedo hacer más pinches perfecto un pinche más bueno tampoco gran cosa me llevas crack me llevas me llevas perfecto dios le cuesta terranodonte pero bueno no pasa nada vamos a ir con mucho cuidado vea aquí tengo otra cama vamos a ir a buscar otro mamú ojalá encontramos unos guay ojalá y ojalá no me lo maten eso es una ser argentavis que matamos aquí hay metal no sólo que tiene metal de hecho esta zona creo que nunca había venido nunca vive está en esta zona es en serio se lo juro nunca había estado y lobos creo que aquí puede vamos a ver si matamos a los lobos antes le voy a decir a este señor que se queda aquí neutral y detención ok vamos a meter nosotros sólo ahí feliz bueno vamos a pegarle vamos a pegar la mano mejor porque lo mataron por favor mate por favor dime que los van a pegar a mí soy buena gente yo soy buena gente por cierto necesito fechas narcóticas vamos a hacer unas cuantas más 19 vamos a poner esto por aquí esto listo dios espérate 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 que éste necesita las otras flechas que necesito otro barco y necesito algo para para esto aquí para texto ayudarlos 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 vamos a ayudarlos es muerto 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 ok vamos ahorita sí por favor dígame que ya por favor no se va a generar ningún enemigo es por favor sólo eso pido es sólo eso pido que no se genere ningún enemigo no tienes de vida uy que tiene nivel 20 está el nivel bajo este nivel 50 que si lo quiero domesticar vamos a darle así despacito no es que no si lo digo otro lo voy a terminar matando de gente creo que si los voy a terminar matando no quería yo hacer esto pero bueno es que ya tenía que tenían poca vida y ya tenían poca vida lo siento era uno nivel bajo what the fuck viviendo dentro del mambo uno era nivel bajo y el otro que el otro tenía poca vida nivel 50 necesito 11 pepa 11 de nivel alto necesito y este señor es aquí no me estaban dando nivel alto bueno no pasa nada lamentablemente no nos sirve voy a votar que voy a ponerme voy a ponerme más una velocidad más vigor más mele lo voy a poner más a vigor caída y caída vamos vamos a tratar de buscar otro ojalá tengamos ahora estoy a punto de subir otra vez de levele aprovechar hay que aprovechar estos señores aquí lo que le voy a dar atrás atrás por atrae toma 2 creo que fue un error es lo que fue un error creo que fue un error un error un error lo siento lo siento fue un error lo siento no me toques le pego con esto pégale 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 vamos si lo mato si lo mato si lo mato dios yo come 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 por favor dime que me estás subiendo la vida dime que me estás subiendo la vida dios yo me di cuenta necesito necesito subir mucha vida necesito subir mucho la vida gente estoy muy débil muy débil como que no aguantan mis golpes ok vamos a quitarnos la piel de esta y bueno vamos a buscar otro mambo vamos a buscar otro mambo antes de que muera dios casi me loquean casi me loquean vamos a buscar otro mambo lo siento ok encontré un mambo de 115 de nivel está guapísimo así que vamos a quedarnos aquí voy a caerme aquí voy a poner detención a todos y voy a ponerle que estén pasivos listo lo malo que no tengo en la cama así que vamos a tener que luchar sin cama voy a tratar de matar a un uno por lo menos a ver esto es flecha normal ¿verdad? ¿cuál es el que? esperate ya me confundí ¿cuál es el que tiene 115 de nivel? 45 115 el blanco el blanquito perfecto creo que si lo puedo disparar desde aquí dime que si uy le diste 4 mil what the fuck vamos a tratar de dormirlo ¿cuántas flechas tengo de estas? tengo solo 17 ojalá se duerma ojalá se duermen por favor dime que si se va a dormir los otros no me interesan la verdad los otros se pueden ir a chingar hasta su madre perfecto se quedó ahí se quedó piado si quedó piado perfecto ya lo estoy huyendo dime que estás huyendo lo siento amigo pero no es contigo la pelea con este señor toma toma uy espérate yo no sabía que podía subir con dios dios que me acaba de dar un malrazo cuidado 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 toma toma eh amigo amigo mamou por favor te podrías domesticar dormir perdón perdón eh me acabo de quedar sin flechas me acabo de quedar sin flechas narcóticas vamos a trastear más son flechas todas las que tengamos será porque estoy usando la flecha narcótica en el arco malo vamos a ver si lo usamos en el arco que hace más daño a ver que tal si le hace más daño o que mismo eh no lo estoy pegando eh ahí si le estoy pegando y si le estoy pegando y si le estoy pegando perfecto aquí me voy a mantener aquí me voy a mantener no viene nadie por allá no perfecto se quedaron pillados ahí ve por mi que se queden ahí pillados toda la vida toda la vida que se queden ahí pillados matalo matalo ahí perfecto cuando respiro cuántas flechas más necesita tengo 16 más eh pero tampoco tanto eh espérate ¿le estoy pegando? no le estoy pegando si le estoy pegando ¿verdad? ahí está ahí se está durmiendo se está durmiendo se está durmiendo ven para acá ven para acá no te vayas no te vayas se durmió se durmió se durmió la 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 y se durmió a ver cuidado con esa ave de rapiña la voy a cubrir de pinchos dime dónde tengo los pinchos me estoy muriendo de frío eh me estoy muriendo de frío yo creo que este de aquí tiene pinchos que tal los pinchos dice 8 lo ponemos aquí y nos vamos lo que me ha costado eh lo que me ha costado de flecha les gracias a veces ojalá si salgo aquí estos señores me van a matar creo que si me van a matar eh voy a rodearle de pincho aquí así y otro que nadie venga que nadie venga que nadie se atreva a pasar por aquí y otro hola amigo buenas tardes dios creo que se va a terminar muriendo este pobrecito pobrecito se va oh dios que me está pegando no me va a acercar no me va a acercar porque si me da me da otro madrazo muero si me da otro madrazo muero perfecto murió solito por los pinchos no pasa nada el mío no está tocando los pinchos así que no me preocupa pero por este lado si voy a poner más pinchos voy a poner un pincho aquí otro pincho por aquí otro pincho por aquí como estamos como estamos de pinchos y aquí otro pincho perfecto que nadie que nadie venga a molestarme que nadie venga a molestarme a mi mamú hermoso y guapísimo perfecto cuatro mil de vida pobrecito eh me da mucha penita este pero acabas de morir lo siento lo siento amigo y por aquí después después quitaré los pinchos para que no no dañe la estética del del mapa voy a quitar los pinchos ya después pero bueno por el momento se va a quedar así porque mi mamú que es albino está guapísimo blanquito es guapísimo guapo guapo a ver no tengo cama tengo para hacer cama que me falta falta fibra y piel falta fibra y piel y algo para cubrirme porque me estoy muriendo de frío verdad ah no si estoy subiendo la vida pero me está costando muchísimo bueno vamos a comer pensé que iba a morir de frío eh pero no creo que si me estoy manteniendo bien a ver aquí de comer cómo vamos tú con la comida con el hambre a ver está repleto el muchacho está repleto bueno vamos a dejarle ahí que se le dé hambre un poco vamos a voy a tratar esto no se puede coger si, si se puede coger espérate vamos a tratar de aquí hacer una cama ok no se puede coger vamos a ver aquí aquí podemos hacer esto perfecto tenemos fibra 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 para hacer una una cama ponerlo al lado del mamug a ver tú cuánta vida tienes 1800 que te mataría pero pero creo que si lo voy a matar voy a intentar matarlo vamos a ver no no creo que lo duerma con 6 flechas pero quiero matarlo mi objetivo es matarlo no quiero yo sé que las flechas narcóticas quitan menos las flechas narcóticas quitan menos y se durmió y se durmió no me jodan queremos dos queremos uno queremos dos o queremos uno bueno vamos a intentar domesticar a los dos ya que estamos vamos a intentar domesticar a los dos ojalá salga por si acaso no lo voy a matar por si acaso gente pero bueno ahí queda voy a tratar ahorita sí de matar algo esto de aquí puedo matarlo ven para acá ven para acá amigo amigo yo soy buena gente amigo ven para acá ese es ven para acá ven para acá hijo de tu madre bien por acá hijo de tu madre bien matro piel 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 no dame piel normal no quiero esa piel puedo hacer ya la cama todavía no no me falta me falta 4 de piel que animal mato si ya no hay ningún animal aquí aquí esto lo siento amigos lo siento amigo pingüino pero así es dios mate un pingüino no quiero a mi no me gusta matar los pingüinos eh dios perfecto ya me dieron para mi camita ahora si vamos a graciarla no está mi cama perfecto voy a hacer también que se me rompió la pechera ahora voy a hacer una de estas para más que sea cubrirme un poquito ahí está ya la craft vamos a quitar esto por acá vamos a más que sea cubrirnos un poquito un poquito ahí que nos amague que nos amague cuidado aparece algún lobo y nos da tras tras por atrás vamos a aquí colocar una camita ahora si colocamos la cama y lo que vamos a hacer es esperar gente vamos a esperar aquí un buen rato ustedes van a ver un pequeño corte pero voy a estar aquí creo que una horita siquiera hasta que este señor se domestique digo le de hambre y yo ya le comience a dar la comidita así que gente enseguida regresamos bueno gente tengo que contarles cositas y es que al parecer se grabó mal la otra parte ustedes vieron hasta donde el mamut estaba dormido los dos mamut estaban dormidos al final el mamut azul lo mataron los lobos y casi matan a mi otro mamut que es el de aquí que este si lo pude domesticar y ya lo traes acá a casa lamento que se haya perdido esa pequeña parte del vídeo fueron como 20 minutos que se perdieron pero bueno ahí está vamos a abrir el regalito que nos da un sombrero safari que no me interesa este mamut ha subido mucho de level y ya van a ver como farmea madera de hecho lo voy a cambiar el nombre lo voy a poner a un suscriptor que el suscriptor siempre pero siempre apoya poner así golem ahí está ahí está gente el mamut se va a llamar golem porque es un suscriptor que siempre apoya el canal pueden ver ahí las estadísticas también del del elefante del mamut está muy guay mire que para esto para coger madera para coger lo que es paja y para lo coger lo que es vayas es una burrada pero una burrada de locos de locos en serio voy a formar como no tiene idea voy a formar madera lo malo es que me falta también para formar necesito piedra también para formar y ya se ya comenzarás en nuestra casita que está ahí las bases pero es que no le he avanzado porque necesito estos dinosaurios para formar entonces bueno hoy vamos a hemos conseguido lo que es el el mamut que es para formar mucha mucha madera y muchas vallas también y nos falta un dinosaurio para formar mucha piedra y ahí si nos ponemos a tope a tope con la con nuestra casita que pronto la haremos yo creo que unos 3 o 4 episodios ya estaríamos terminando en nuestras casitas ojalá ojalá espero pero me aquí acaba de subir de leve lo voy a subir lo que no lo voy a subir lo que es el sí sí lo voy a subir lo que es el peso mejor dicho para que aguante más eso dios súper que bonito es blanco es enteramente blanco me encanta me encanta este mamut ojalá sobreviva hasta el final de la serie espero espero que nos acompañe toda la serie ojalá nos acompañe toda la serie en serio dios como pido muy bien en cuantas vayas te mire cuanta madera 1500 ya de madera y 140 de narco berris o sea una burrada me lo voy a poner aquí estos roles de aquí nos vamos a ir para casita y ya van a ver que ya he estado trabajando con el bar bastante he llegado a tener creo que seis mil o siete mil ya de madera o sea una burrada gente en serio ya con esto se nos va a solucionar el problema de las vallas con el problema de la madera que otro problema teníamos bueno el de paja bueno paja creo que si tenemos bastante paja pero bueno ahí está 49 de cada árbol quita como 49 o 50 de madera o sea es una locura una locura en serio vamos a pegarle ahí ve de 61 de madera dios y se hace súper súper que pesado sin querer sin querer tumbe esa palmera ok lo malo es que mucho peso y voy a tener que bajar aquí miren esto es lo que yo hago me bajo aquí entro y ahora aquí el muchacho 2.000 cuánto es 2.400 de madera o sea dioses es una locura gente es una locura de hecho voy a tener que botar aquí la madera porque no voy a poder avanzar nada y voy a llevarme también esto y el resto se queda ah no espérate tiene las narcoberras aquí también venimos acá cogemos la maderita o con la maderita y una maderita perfecto como la maderita y no metemos acá la madera a ver está acá miren tenemos más de 5.000 de madera una locura gente en serio dios yo lo creo que es el mejor dinosaurio que pude haber domesticado y nivel muy muy alto y con las vallitas nos podemos hacer y está nos podemos hacer dronjas no se puede creo que aquí tengo y vete que creo que lo puse muy muy acá el este vámonos un poquito para atrás crack gracias gracias buen hombre nos vamos aquí y miren vamos ahorita a poner hacer las vallas digo la valla en los las dronjas las drogas con esto perfecto ya hasta la carne podría ser me está terminando una locura voy a proyecto por aquí y podemos hacer más narcóticos y listo gente ahí quedaría y vamos a premiar muchísimo por cierto aquí que tengo ok tengo haciendo metal vamos a dormir dios un poquito y para el siguiente ya estaría nuestro mambo a ver perfecto pero bueno no pasa nada y gente yo creo que aquí lo voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado lamento que no hayan visto la parte donde donde se domestica la verdad que tuve como dos horas jugando para que se domestique porque tardaba un montón pero bueno gente las cosas que pasan en directo y los pequeños follitos quedan bueno la aplicación mi aplicación no fue culpa mía fue culpa de mi aplicación gente así que yo ahorita me voy a poner a farmear como un loco más vallas más madera pero como un loco pero gente o como un loco ustedes van a venir los próximos episodios van a decir que erupirú cuantas maderas tienes o tener un cofre lleno de madera de no sé unas 20.000 o 30.000 de madera así voy a premiar gente así que yo creo que me voy a despedir espero que les haya gustado de un volar de un compartir y un suscribirse gente hasta luego